Se trata de José Luis Almonte Arias, quien falleció en accidente de motocicleta. Residía en la comunidad del Ramonal de este municipio de San Francisco de Macorís. Su padrastro Luis Mariano Hernández narra lo sucedido. Bueno, yo iba al camino a casa con mi esposa, mi vehículo, y nos encontramos con un accidente. Y miramos a ver qué era lo que pasaba, no sabíamos quién era ni nada, pero cuando la esposa mía vio el motor, me dijo, pero se parece al motor de José Luis, mi hijo. Digo, no, no, pero no piense así. Pero corrimos un poquito más hacia adelante y él estaba tirado, enganchado en unos alambres. Entonces había un camión tirado, volteado, con la goma, o sea, de lado. Y ahí alguien nos dijo que fue que chocaron el camión y él de frente, y que esa era la situación. ¿Falleció inmediatamente? No, no, no falleció inmediatamente. Hicimos la diligencia de traerlo aquí al hospital, al centro de Pagú. Y hoy a la una de la tarde, más o menos, fue que murió. ¿Qué edad teníamos? 26 años y hoy cumplía el año. Pensábamos hacerle una fiestecita, lo estábamos planeando y mira cómo es la vida. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.